Nuestra edición central inicia la transmisión de una serie de cortos documentales que ha sido ganadora del EMI Internacional 2018. Relata los trágicos eventos vividos por el pueblo chileno durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su título, Una historia necesaria, incluye los casos de violación de derechos humanos registrados en el informe RETIC y reúne el testimonio de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. Aquí la primera entrega. Querido Alfredo, este tiempo sin ti me he dado cuenta que hay días que se olvidan con facilidad y otros que quedan en la memoria para siempre. Los 18 días que alcanzamos a disfrutar juntos a nuestro hijo recién nacido jamás se borrarán de mi mente. Sé buscarte al día siguiente que no volviste. Recorrí todas las cárceles pero no te encontré. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te llevaron? Fue en tu búsqueda como terminé conociendo a Pepe, un periodista del MIR que también había perdido a su compañera a manos de la Dina. Él estaba detenido sin cargos en su contra pero no tenía para cuándo salir. Y yo seguía buscándote a ti, junto a Alfredito. Nos hicimos cercanos, nos apoyamos mutuamente. Hasta que un día me pidió que fuese su pareja pero yo, yo te seguía queriendo. Sin embargo, algo me hizo creer en él y aceptar su propuesta. Era todo tan confuso y yo no dejaba de pensar en ti. En noviembre del 76, Pirochet liberó por presiones internacionales a Pepe y a otros presos políticos que estaban sin condena. Para mí fue una sensación terrible. Estaba contenta que liberaran a Pepe pero yo me imaginaba que salías tú. Soñaba con ver tu chiqueta verde, tu cara linda. Me dolía en el alma cada vez que tu mamá me decía que estaba haciendo algo que tú jamás me perdonarías. Pero yo te juro que todas las noches pensaba en ti. Con el tiempo me fui dando cuenta que yo a Pepe lo necesitaba. Comencé a verlo bien. Su camisa, su pelo, su olor de piel. Pero por sobre todo el cariño y apoyo a mi Alfredito, a nuestro Alfredito. Yo también me transformé en apoyo para sus hijos. Y yo quería eso. Necesitaba saber que alguien estaba junto a mí. Y Pepe estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Seguimos juntos por diez años. Y fue tan fuerte el vínculo que generamos que cada vez que se atrasaba cinco minutos comenzaba a pensar en lo peor. Hasta que un día ese miedo se hizo relegado. A los pocos días de llevarlo detenido, Pepe fue encontrado tirado en un vertedero con trece disparos en la cabeza. ¿Por qué otra vez? Querido Alfredo, hace veintiséis años que no te he vuelto a ver. Pero hoy vengo a darte una buena noticia. Nuestro Alfredito va a ser papá de una niñita. O sea, que vas a ser abuelo. Como ya ves, a pesar de todo, no consiguieron desaparecerte. O sea, que vas a ser случайísos. ¡Qué艘 de una niñita de la niñita de la niñita! Gracias.